La ministra de Industria presentó la segunda etapa del plan Procreauto que se extenderá hasta diciembre. Se suman al plan Ahora 12 todas las motos de fabricación nacional hasta 23.000 pesos de costo. La AFIP desmintió que quienes viajen al exterior tengan que aportar nuevos datos en sus declaraciones juradas. Por otra parte, el gobierno francés le entregó datos de 3.900 cuentas de argentinos en Suiza no declaradas. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU tratará mañana un proyecto de Argentina para condenar a los fondos buitre. Un nuevo testigo afirmó ante la justicia que el 24 de agosto vio a Melina subir a un auto con tres personas. Tras intensas negociaciones, Al-Fatá y Hamas acordaron un gobierno de unidad para Palestina. El film argentino Relatos Salvajes cosechó una calurosa recepción del público y jurado en San Sebastián. Con dos goles de Bou, Racing le ganó a Boca 2-1 en la reanudación del partido suspendido por lluvia en la séptima fecha. En el otro encuentro postergado, Arsenal y River igualaron 1-1 en Sarandí con goles de Nervo y Pisculichi.